¡Ja, ja, ja! Sorteamos dos entradas para nuestro espectáculo de la Casa de los Horrores, donde incluimos cena, alojamiento, cinco actores, pluedo, desayuno y... todo lo necesario para vivir la noche más terrorífica del año. Para ello, tienes que darle a Me Gusta a este vídeo y compartirlo en tus redes. Podéis disfrutar de estas dos entradas, este Halloween 2016 o en cualquier otra fecha del año. Nuestros compañeros de La Voz de Aranjuez harán un sorteo y si eres el ganador, solo tendrás que ponerte en contacto con nosotros y realizar tu reserva. Visítanos en www.casadeloshorrores.com Atrévete a vivir la noche más terrorífica del año. Hehehe! Ha 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 ha! Ha 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 ha! ¡Gracias! ¡Gracias!